Bueno, ya estamos de regreso con la segunda parte del programa Bitácora Social. Estoy conversando con la candidata alcaldesa de la ciudad de Talca, María Elena Villagrán. María Elena, hablamos antes, en el bloque anterior quiero decir, respecto a aquellas cosas que tú considerabas debían enmendarse o corregirse del trabajo edilicio que se está haciendo en la ciudad de Talca. Y quería preguntarte puntualmente sobre eso, sobre actividades que han tenido alguna connotación o figuración a nivel nacional, me refiero a la fiesta de la independencia, chancho muerto en general, son actividades que han traspasado las fronteras de esta ciudad, se han hecho conocidas a nivel nacional, pero también con un cambio del sentido original en el que se plantearon estas actividades. Si tú sales alcaldesa de esta ciudad, ¿estás por mantener estas fiestas, volverlas al origen? ¿O qué hacer con este festival de la independencia que tanta polémica genera aquí adentro? ¿O la misma fiesta del chancho que se realizó hace pocas semanas aquí en Talca? Mira, yo creo que primero son espacios que han generado no solamente que Talca se haya hecho también conocido a nivel país, incluso a nivel internacional podemos ver que argentinos también han llegado por este tipo de fiestas, pero yo creo que sin prejuicio de que debiera mantenerse, pero también un poco rescatando lo que fueron en su inicio, por un lado la fiesta del chancho, que era buscar la tradición que se hacía de la muerte del chancho en el campo, que se hacía antaño y que eso es lo que buscaba, es como las distintas preparaciones del chancho, donde se aprovechaba el chancho completo por una familia y era una fiesta familiar. Y por otro lado, desde el punto de vista patrimonial también, cómo se rescata y todo lo que ha sido la fiesta de la independencia, pero siento yo que desde el punto de vista de la ciudadanía hay que rescatarlo también en su valor, no solamente histórico, sino que también desde el punto de vista patrimonial, que esto significa, porque también hoy día vemos que hay una discusión de efectivamente dónde se firmó el acta de independencia, y está también la gente de Concepción diciendo que fue en Concepción, está la gente de Talca diciendo que hay, y hoy día hay una definición que incluso ha llegado hasta el Congreso, donde se ha estado definiendo dónde realmente se firmó por nuestro padre de la patria el acta de la independencia. Pero aquí lo importante también es definir que hay que realizarlos con miras a la ciudadanía, con miras a la gente de Talca, y cómo se posesiona dentro de un espacio que para mí también es muy importante, cómo fomentamos desde el ámbito local un sector productivo que cada vez va a tener más fuerza, no solamente en Talca, sino que en el país, que es el turismo. Pero también el turismo trabajado de una manera seria, a través de un turismo sustentable, también con la calidad, y dentro de ello cómo se insertan este tipo de fiestas y otras que pudiéramos trabajar desde el ámbito local y colocar a Talca dentro del ámbito turístico nacional. Y desde ese punto de vista fortalecer la relación que se puede tener con otras comunas, como lo dije previamente, pero también con, en este caso, Argentina a través del Paso Pehuenche. Pero siempre pensando en el desarrollo de nuestros emprendedores locales. A mí, ¿qué es lo que me interesa? Es que a los empresarios, a los emprendedores de Talca, les vaya bien. Si estos son espacios en los que se fortalezcan nuestros emprendedores, bienvenidos sean. Porque también hay que establecer prioridades dentro de la gestión comunal, y por eso es que es tan importante la construcción de nuestro programa de gobierno comunal, donde queremos que participen, ojalá, la mayor cantidad de personas que puedan hacer y nos puedan hacer llegar las ideas que tengan para Talca. Y así, a través de este espacio, hacer un llamado que a través de las distintas redes sociales que están disponibles, que me pueden ubicar a través del Face, a través del Tweet, nos pueden hacer llegar sus ideas. Y además, prontamente vamos a tener una página web donde queremos que nuestro programa no solamente sea lo que piensan siete partidos, o siete personas, o los que conformamos hoy día la nueva mayoría, sino que también la ciudadanía de Talca. María Elena, vivimos tiempos en el que hay un fuerte cuestionamiento hacia la actividad política en sí. Y algunas situaciones a nivel nacional y también local han generado que la ciudadanía se encuentre bastante desencantada con la política, siendo que es un área muy necesaria para el desarrollo de la democracia en particular. ¿Cómo hacerlo para que la gente el 23 de octubre vaya a votar? El voto voluntario. ¿Cómo hacerlo para que las nuevas generaciones, o no sé si las nuevas, pero que vaya en una cantidad suficiente de personas a votar el 23 de octubre? Primero que nada, hoy día estamos a puerta de una elección donde a todos los que somos ciudadanos de una comuna, en este caso quienes somos ciudadanos de Talca, vamos a definir quién nos va a gobernar por cuatro años. Yo creo que no da lo mismo quien gobierne. Y también quien gobierne no solamente respetando las normas, respetando los procedimientos, queriendo hacer las cosas de cara a la ciudadanía transparentemente y también con una política de puertas abiertas para que la participación también de las personas se vea reflejada en lo que es la gestión municipal. Yo creo que es muy importante a quienes nos ven a través de las pantallas de la Universidad de Campus TV tengan también la confianza de que en mi persona van a estar esas herramientas. Y el compromiso mío es trabajar siempre de cara a la ciudadanía y por otro lado cómo hoy día esa ciudadanía se ve reflejada en la gestión municipal. Y también cómo hoy día a través de los distintos espacios que hoy día tenemos que nos permite no solamente los medios de comunicación, sino que las redes sociales, tomar contacto y poder reunirnos con quienes quieran participar también de este diseño. Y hacer un llamado también a los jóvenes, porque los jóvenes históricamente son los que están votando menos. En cómo también a través del voto de una persona se puede cambiar el resultado de una elección. Un voto hoy día no solamente es muy importante, sino que también eso va a definir lo que yo quiero como talquino o talquina para generar el rumbo de Talca. Lo importante es quizás, tú sientes que son pocas candidaturas en la ciudad de Talca. Por lo tanto, ¿esto se va a definir? ¿Va a ser una llegada corta? ¿Va a ser muy estrecha el resultado, crees tú? ¿O crees que las cosas van a andar bastante bien? Bueno, eso vamos a verlo el día de la elección. El 23 de octubre, yo siempre digo, las elecciones se ganan, no se pierden cuando se cuenta el último voto, porque nunca, hoy día además, sobre todo considerando el voto voluntario, tenemos que trabajar y conversar mucho. Hoy día además cambió la forma de hacer campaña. No vamos a tener esta grande gigantografía, no vamos a tener la ciudad llena de palomas, por lo tanto, hoy día cada vez va a ser más importante cómo llegamos a cada una de las personas que hoy día viven en Talca y que pueden ejercer su derecho a voto y cómo también, no solamente convencemos, sino que cómo trabajamos con ellos y los seducimos para que nos acompañen en un proceso que va a durar cuatro años. Y dentro de esos cuatro años también ser súper responsables en que los compromisos que se van asumiendo dentro de lo que se puede hacer dentro del municipio, porque tenemos que recordar que el municipio administra recursos que no son del alcalde o alcaldesa, son de todos nosotros, y hay que hacerlo con el debido resguardo y el debido respeto también a la normativa legal, tanto administrativa como constitucional, porque son recursos de todos. Y frente a eso, ese es el desafío, es el que yo espero en este tiempo que vamos a estar en campaña, conversar con mucha gente para no solamente recabar sus necesidades de Talca, sino que para que también me puedan conocer y ver que yo no quiero hacer ni más ni menos que lo que hice cuando, insisto, goberné Talca, a través de la gobernación de Talca. María Elena, ¿tú crees que este tema del financiamiento de la política y sobre todo los límites al gasto electoral que hay ahora, que han hecho que, tú lo mencionabas, que no va a ser una campaña de grandes carteles, de muchas gráficas en la vía pública, sino que una campaña más bien de puerta a puerta, ¿verdad? ¿Crees que eso le hace bien a la política? Sí, absolutamente, porque no solamente va a ser una campaña de puerta a puerta, de golpear puertas, sino que estar en reuniones a lo mejor con tres personas, cinco personas, con una persona, donde estemos conversando de lo que hoy día necesitamos para también resaltar que la actividad política finalmente lo hacemos todos, todos los días estamos haciendo política. El conversar con otros es hacer comunidad, y el hacer comunidad finalmente es hacer política con el vecino, desde que lo saludamos, desde que nos levantamos, cuando nos subimos al colectivo y pagamos el pasaje y decimos buenos días, buenas tardes, eso también es hacer política. Y cómo también hoy día en este trabajo y en esta campaña va a ser muy importante eso, y también las propuestas de cómo queremos hoy día trabajar y gobernar Talca. Claro que sí. Bueno, ahora te invito a que vamos a una sección que se llama La Pregunta Incómoda. Bueno, María Elena, la Pregunta Incómoda de hoy es, para ser elegida candidata finalmente de la nueva mayoría, hubo que sortear varios problemas al interior de las colectividades, y en particular de tu propia colectividad de la democracia cristiana, donde hubo un candidato que hasta el final como que era candidato o no era candidato. ¿Tú podrías asegurarnos el día de hoy que toda la democracia cristiana, que todo tu partido está detrás de tu candidatura, están todos ellos haciendo campaña y apoyándote? Sí. Te la respondo no solamente súper concreta, sino que además hemos estado trabajando con todos nuestros candidatos aconsejales, que son cinco en lo que es Talca, con nuestra directiva distrital también, con la directiva regional, y también con las distintas bases que componen nuestro partido en la comuna de Talca. Pero también hoy día yo he dicho que no solamente soy candidata a la democracia cristiana, soy candidata de la nueva mayoría, y eso significa asumir una gran responsabilidad, no solamente como mujer, sino que como mujer política y como profesional. ¿Crees tú que el rol de la mujer es relevante y que Talca está preparado para que una mujer gobierne este municipio? Absolutamente. No solamente creo que hoy día es importante relevar el rol de la mujer, en la mujer ejercemos un liderazgo también distinto a los varones. Es importante rescatar que a nosotros nos interesa, por lo menos a mí en lo particular, mucho la participación, el trabajar también con los distintos actores vinculados a la realidad talquina, vinculado a lo que es el fomento, educación, salud, en fin, en los distintos temas que nos interesan fortalecer en Talca y también trabajar con la sintonía, no solamente de los partidos que componen hoy día la nueva mayoría, sino que también con la ciudadanía, tanto organizada como no organizada. María Elena, queremos regalarte 30 segundos para que te dirijas a los electores de la ciudad de Talca y les des tu mensaje de por qué el 23 de octubre tienen que ir a votar por María Elena Villagrán. Vecinos y vecinas de Talca, yo quiero aprovechar este espacio para invitarlos a todos ustedes a que participen junto a mí en el gobierno comunal de Talca y así el 23 de octubre me puedan acompañar para asumir este gran desafío, que no solamente es mío, sino que es de todos nosotros, para mejorar las condiciones de vida que hoy día tenemos cada uno de los talquinos y cada una de las personas que nos levantamos temprano en la mañana y nos acostamos muy tarde en la noche en nuestras casas. Es muy importante que entre todos trabajemos desde el punto de vista de la participación, para que el gobierno comunal nos sintamos propios, nos sintamos cerca, sintamos que el municipio de Talca es una espalda de todos los que vivimos hoy día en Talca y también nos cobija y nos protege. Yo creo que es muy importante a todos los que nos están viendo poder participar y así hacer un llamado a quienes quieran participar también de la construcción de esta candidatura, poder participar el 23 de octubre y así iniciar un gobierno comunal durante los próximos cuatro años. Es muy importante que ustedes participen para poder generar un cambio en lo que hoy día estamos viviendo en Talca y poder tener mayor participación, no solamente ciudadana, sino que participación de los distintos actores que hoy día vivimos y convivimos en Talca en lo que es la gestión comunal. Muchas gracias y muchas gracias también a Lili por el espacio que hoy día me está dando a través de Campus TV. María Elena, quiero darte las gracias por haber venido hasta este espacio, la nueva Galería de Arte de la Universidad de Talca que es donde se graba este programa. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Lili, por la invitación. Y a usted que está en su casa también le agradezco el tiempo que le asignó a este programa donde estamos intentando conocer a quienes aspiran a representarnos en los diferentes municipios de la región del Maule. Nosotros lo dejamos hasta aquí y nos quedamos disfrutando un monkey coffee, ¿cierto? Un café de burundí que estamos probando hoy día con la técnica Aeropress que nos dio un sabor muy especial y desde luego lo invito para una próxima edición de Bitácora Social aquí por las pantallas de Campus TV.